Dos resoluciones tomó el Consejo de Seguridad Pública y del Estado COSEPE sobre el avance de la minería ilegal en todo el territorio nacional. La primera, declararla como una actividad que atenta contra la seguridad del Estado. La actividad es creciente, se moviliza, incorpora maquinaria pesada, incorpora uso de químicos no autorizados como el mercurio de un altísimo nivel de contaminación. Destruye el medio ambiente y además es parte de la cadena de tráfico de armamento, tráfico de explosivos y lavado de activos. Complementariamente el COSEPE resolvió respaldar a las actividades mineras legales y para eso el anuncio es que se dispondrá a la policía y a las fuerzas armadas que garanticen la seguridad de todas las zonas de concesión de la actividad minera. Y evitar que personajes con agenda política pretendan afectar la posibilidad de que estas actividades productivas aporten el desarrollo del Ecuador. En tanto haya atentados o actos que pretendan impedir la actividad legalmente autorizada, las fuerzas armadas de la policía van a tener que intervenir. El secretario de seguridad dijo que la decisión también es una respuesta a los anuncios de la CONAIE y de otras organizaciones sociales de que activarán la guardia indígena y otros mecanismos para resguardar sus territorios ante la actividad minera. En contraposición de aquellos que pretenden pensar que en el Ecuador pueden haber territorios independientes con una fuerza de seguridad independiente. Eso es sedicioso. El funcionario recordó que el uso de la fuerza es potestad exclusiva del Estado y que la minería es una actividad estratégica para los planes económicos del gobierno.